¿Existe vida después de la muerte? ¿Qué sucede tras la muerte física del cuerpo? ¿Qué es la consciencia? ¿Pervive la consciencia? En este libro se encuentran las respuestas que siempre has estado buscando a través de las ECM, experiencias cercanas a la muerte, que se muestran en este libro investigadas por los mayores doctores en medicina, científicos y expertos, como son el Dr. Binban Lomer, el Dr. Bruce Grayson, el Dr. Ian Stevenson, el Dr. Raymond Moody, el Dr. Brian Weiss o la Dra. Jimbo Borjigin, por citar solo algunos ejemplos, se ha podido comprobar cómo la consciencia sigue existiendo después de la muerte física. Los casos más impactantes de reencarnación investigados a nivel mundial y mostrados en este libro, como el caso de Shanti Devi, Suarnata Misra, las hermanas Pollock, Gwen MacDonald o James Leininger, por poner solo un ejemplo, no dejan lugar a la duda sobre la realidad de las vidas pasadas, confirmando que la consciencia individual sigue existiendo más allá de la muerte. En este libro encontrarás las respuestas que estabas buscando. La respuesta final. Más allá de la muerte.